¿Qué onda chicos? Vamos a ver este video. Vamos a estar bien escondidito ahí. Hay papito en clasificatoria. No me está viendo ni nada. Listo chicos. Vamos a realizar ese bug. Para ver si es verdadero o falso. Listo. Listo chicos. Vamos a marcar en la zona donde él hizo el bug. La haré ahí mismo. Él lo hizo acá. En esta antena. Así que. Primero caeré en Pochinoc. Para llevar el auto blanco. Listo. Por fin encontramos ese auto. Así que. Vamos a llevarlo. Ahí a la antena. Listo. Bien. La flash. Vamos a dejarlo por acá. Listo. Ahora. A esperar a que cargue el Android. Y listo chicos. Ya cargó el Android. Así que vamos a lanzarlo acá en el asiento. Acá en el asiento. Del piloto. Lo lanzamos. Así que vamos a estar por acá esperando. Porque hay gente acá atrás. Listo. Espero que todo salga bien. Y no me vayan a matar. Ojo. Ahí viene. Y bueno chicos. Este video es totalmente falso. Obviamente. Yo si vi que en el video. Él bajaba como la pestaña rápidamente. Para mí. Pues de que él apago el internet. Porque obviamente. Cayó. Y pues destruyó el auto. Y me mató. Listo chicos. Así que este video es 100% falso.